La NASA se prepara para que la nave espacial DART se estrelle contra un asteroide. Esto tiene que ver con una prueba que se llevará a cabo dentro de dos semanas. Esta nave espacial fue lanzada en noviembre del año pasado en California y el 26 de septiembre se llevará a cabo esta prueba en donde la nave se va a estrellar contra este asteroide. Una prueba para la redirección de doble asteroide. Una misión para demostrar el primer sistema de defensa planetaria del mundo diseñado para desviar un asteroide de una posible colisión con la Tierra. El final de esta misión, como mencionaba, será el 26 de septiembre. Pondrá a prueba de esta manera la capacidad de la nave espacial para alterar la trayectoria de un asteroide que será con pura fuerza cinética chocando contra él a alta velocidad para desviar la roca espacial de su curso lo suficiente como para mantener nuestro planeta fuera de peligro. Quien habló fue Andrea Riley, quien es ejecutiva del programa DART de la NASA y dijo que esta prueba ayudará a confiar en que hay una estrategia de mitigación en caso de que se identifique una posible amenaza.